¡Uh! ¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, la personalización por fin vuelve al canal y hoy te traigo la mejor personalización para Android, la que estoy llevando y que de equilibrio diseño, prestaciones, utilidad, el nivel de cantidad de iconos para las cosas que en el día a día utilizamos, creo que es el punto óptimo y hoy te traigo el widget, el wallpaper, el fondo animado, el pack de iconos y es que aquí aunque no lo parece estamos combinando tres packs de iconos así como la configuración detallada del launcher así que si te gustaría que siguiese con esta serie de personalización me gustaría sinceramente que me lo dejase saber con tu me gusta este vídeo y si no te interesa la personalización házmelo saber también con tu no me gusta así veré cuántos de vosotros estáis interesados así que vamos a empezar por el principio el launcher como no puede ser de otra forma se trata de nueva launcher así que accedemos a la configuración primero para que veáis un poco lo que he toqueteado como veis no tenemos etiquetas, la barra de búsqueda como estáis viendo en vez de ser la típica blanca es un poco más oscura con transparencia respecto al fondo también el box de aplicaciones con este icono que también os diré de qué pack se trata al abrirlo como veis pasa a negro, me mola bastante este contraste en vez de al típico blanco a negro queda así como un poco con más flow, en este caso como veis el fondo va cambiando y sobre negro aquí pues no habría tanto contraste pero como estáis viendo la animación también es personalizada así que vamos a acceder a la configuración de nueva, escritorio por ejemplo, cuadrícula 6x5 tengo activada aquí la subcuadrícula pero para esta personalización concretamente no hace falta personalización de iconos a 115% un poco más grande de lo habitual y sin la etiqueta como habéis visto habilitada, ancho de margen lateral ninguno, ancho de margen superior inferior grande barra de búsqueda permanente la que habéis visto activada y estilo de barra de búsqueda en la base es el primero, el fondo blanco, sin embargo en el color lo hemos puesto en este el tercero con una transparencia del 70%, aquí he ido haciendo muchas pruebas en algunos momentos he llevado más fuerte, otros menos, el 70% me parece un equilibrio bastante correcto y el logo, este el segundo, el de la nueva tipografía en blanco y negro así que seguimos por aquí, desplazamiento no hace falta porque solo tenemos una única página indicador de desplazamiento ninguno, agregar automáticamente, superposición de widgets bueno, esto lo tenemos activado pero para esta personalización no hace falta vamos al box de aplicaciones cuadrícula de 5x5, personalización de iconos en este caso al 130%, evidentemente este es según mi gusto y cada uno pues lo podéis toquetear para que también por ejemplo si vuestra pantalla es de menos de 5 pulgadas evidentemente quizás 5D horizontalmente serían muchos aquí cada uno pues según vuestro dispositivo y vuestros gustos podéis irlo adaptando la personalización de iconos esta, estilo del cajón vertical, esto viene de serie agrupados, fondo de pantalla negro, sin transparencia, o sea fondo negro esto realmente como tampoco hay páginas, bueno en este caso lo ponemos en rojo animación de transición, la base es el círculo como habéis visto este blanco en este caso pasamos a círculo y limpiar que me parece bastante más elegante aquí también lo podéis poner a vuestro gusto importante comentar también que como veis parece que aquí falte un icono lo he hecho porque como veis el widget aparte de tener este triángulo que veis estos comecocos también forman los tres un triángulo oculto rollo illuminati y he dejado este espacio para dejar un poco de margen respecto al widget sin embargo aquí tenemos una carpeta oculta en este caso he decidido poner aquí los juegos y para ello para conseguir tener un icono oculto ya sea de una aplicación o de una carpeta simplemente vais a google, imágenes, ponéis blank, png, ponéis en cualquiera mantenéis pulsado y lo guardáis y después al mantener pulsado en el icono editarlo, le dais aquí, galería de aplicaciones, fotos y ahí vais y lo podéis seleccionar el wallpaper de esta configuración se trata de Material Circle de hecho es la versión de pago, la versión gratis también está muy bien pero desde mi punto de vista es demasiado caótica y no se puede personalizar mucho y es que si entramos en ajustes para los que tengáis esta versión lo tengo puesto para que veáis en 60 fps con estos colores que estáis viendo pues son los que he seleccionado concretamente para esta configuración parámetros del touch, esto es que al pulsar en cualquier sitio se crea redonda para mí demasiado caótico, lo tengo desactivado aquí tengo puesto ahora normalmente el retraso de la animación cada cuando ocurre lo tengo puesto en 10 segundos ahora lo he avanzado a 5, lo he acelerado para que veáis mejor el efecto pero realmente siempre lo tengo puesto un poco más tranquilo esto es desde qué punto de la pantalla parte la redonda como veis tengo puesto desde la parte central de abajo que coincide con el box de aplicaciones y mola que aquí coincida un poco la animación y en tema, el tema que tenemos escogido es justamente el último este que crea estas barras, también hay otros que como estáis viendo crean diferentes patrones, a mí concretamente me gusta el último y ahora pasamos al widget que le da bastante flow nos da tanto la hora como la fecha y que también podemos configurar para que al tocarlo se abra la aplicación o ocurra la acción que nosotros queramos que concretamente forma parte del pack de widgets xWidgets, es un pack donde hay parece millones de widgets hay muchos de muy feos y muchos muy aprovechables concretamente para que en el apartado online lo podáis buscar de forma directa este se trata de Canizza Triangle White os lo dejaré por aquí escrito es gratis, también era versión en negro pero para esta personalización al menos a mí me gusta más en blanco lo podéis probar evidentemente también y que básicamente por ejemplo he puesto en Settings and About al pulsar en este caso el redimensionado es el total el que aparece sobre aquí con una opacidad del 93% también me gusta que no sea blanco total sino que deje pasar un poco de la luz y que como estáis viendo queda super pro y pasando a los packs de iconos son estos tres que te dejaré por aquí escritos como he comentado los tres son gratis sin embargo el que tengo puesto como habéis visto antes en la configuración de Nova es el Polycons, es el que tengo puesto por ejemplo si entramos aquí en el box de aplicaciones como estáis viendo es un pack de iconos que modifica bastante poco sin embargo le da un rollo más Material Design un poco más plano a los iconos cada vez me gusta más que el que viene de serie en Android y luego combinamos los otros dos que son dos temas de iconos dos packs de iconos, perdón redondeados en este caso he puesto redondos todos los del dock para que sean un poco más homogéneos sin embargo aquí como estáis viendo hay algunos que son redondos y otros que no lo son fijaros también por ejemplo y esto es más a nivel personal mío que aquí soy bastante me gusta la precisión como estáis viendo los cuatro azules están en las cuatro esquinas los dos verdes están en el parte central de los dos lados los rojos aquí y el Chrome que es el que combina todos está en la parte central y este concretamente que os lo estaréis planteando este, el icono del box de aplicaciones forma parte del pack Easy Circle que sinceramente me gusta más el Zelandia sin embargo aquí tiene mucha más variedad y que para escoger iconos raros para cosas así como el box de aplicaciones queda muy guay sinceramente no me acuerdo de donde estaba creo que estaba bastante en la parte de abajo aquí es cuestión de buscarlo y lo vais a encontrar y por el otro lado estos tres iconos del dock el de la cámara, galería y playstore forman parte del Zelandia sin embargo en Zelandia no hay uno con fondo blanco con el de llamadas y este de aquí forma parte del Easy Circle y como estáis viendo los demás este creo que forma parte también del Zelandia y me gusta bastante más que el que tiene en Polycons y sin embargo los demás son bastante de serie de Polycons y como estáis viendo androides esta es la personalización en literalmente 10 minutos la podéis tener tal cual si te apetece y que en el equilibrio de tener aquí por ejemplo todos los juegos y todas las aplicaciones siempre para mi es muy importante tener todo en un solo toque de poder hacer plap y pum y haces lo que quieres no plap abres el box te desplazas en vez de ser un click ya es 1, 2 y 3 con lo cual ya estáis retrasando por 3 el tiempo y con este caso tendréis una personalización que al menos a mi estéticamente y también la podéis acabar de toquetear a vuestro gusto personal para hacerla aún más única así que nada androides hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado y como siempre no olvides darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día hasta la próxima androides a seguir creciendo